¡Suscríbete al canal! Si te quiebra, estoy reventando Ahora salgo de mi celda No entra a mi selva Te hicieron una herida en el hospital Y no había grapas pa' poner a este gordo de mierda ¡Sí! Este gordo y te lo explico en el momento Tú eres un gitano al que falta talento Yo me apuñalas y me dejas herido Tu novia te dejo herido Tu ego y tu sentimiento ¡Sí! Bueno, ya hablas tú de política No sé si te sacarrimas todo en criptas ¿Qué es lo que te pasa? Ahora tú eres el de derechas El inmigrante que acabó con una brecha Pero tranquilo, gilipollas Que no te engaño Venimos yo y el Kronos para hacerte daño Sabes que me ensaño La herida que tú tienes Discriminando a tu raza Da más de 300 años Que yo no la discrimino Ahora mismo, shiker cínico Te estoy reventando Ahora de un modo muy rápido Hablamos de la herida que tuvo este chaval Ayer de la borrachera se cayó ¡Que viva tu coma etílico! ¡Sí! Tengo una herida Se cierra Eso se llama hemoglobina Sin embargo veo un enano Que pase en un amaño Menos vengo y rebobina ¿Y a ti qué te pasa? Tú te crees el fiera Pero estante tranquilito Ahora viene la cosa que no es obvia Y tú tienes heridas en las rodillas Por chupársela al novio de tu novia De tu novia Pero no esperas ya que me amague En esa mierda Simplemente quieres que te aplaque Ya te dejo en jaque La herida lo que no me mata Me hace más fuerte Y estoy más mazoquearnos O a Senhager Pero cállate Que yo soy mejor Te lo digo sin gritar Y aún así sueno hardcore Me hablan de heridas Contra este mamón Si tus plaquetas están hechas A base de colesterol ¡Gol! ¡Gol! ¡Me lo vais a dar en 3, 2, 1!